La Unión Europea invierte cientos de millones de dólares en el desarrollo del programa de aviones no tripulados sin hacerlo público, según denuncia un grupo de defensa de los derechos humanos en un informe. Los autores del informe Eurodrones, Incorporated, elaborado por el grupo de defensa de derechos humanos Statewag, advierten que la UE está fomentando en secreto la militarización de la región. Eurodrones, Incorporated cuenta la historia de cómo los ciudadanos europeos subsidian sin saberlo a través de sus impuestos la industria de drones, pero siguen excluidos sistemáticamente de cualquier debate sobre su uso. Detrás de las promesas vacías de la consulta los funcionarios de la UE han entregado gran parte del desarrollo de los programas de drones a las empresas europeas de defensa y de seguridad que buscan sacar provecho de ella. La tendencia actual apunta a un uso cada vez más militarizado y represivo de drones que afectará ampliamente a la privacidad y a los derechos humanos de los ciudadanos de Europa y otros países, reza la descripción del estudio. Según el informe, la UE se gastó más de 315 millones de euros, 430 millones de dólares, en la creación de las tecnologías de drones desarrolladas con un fin específico, como la vigilancia policial o de las fronteras. Aunque los autores del informe no critican directamente la investigación de los drones, hacen hincapié en el hecho de que el programa actual está fuertemente inclinado hacia los intereses de los grandes contratistas de defensa.